Esta producción es aventura para toda Bolivia Con Bellas Fanatis Con mucho Este hombre que estás abrazando Era mío, era mío Oye tonto Este hombre que estás abrazando Era mío, era mío Oye tonto Él ya sabe de mi vida Y yo sé lo que es tu vida Él me ama, yo lo amo Si está contigo es por capricho Si está contigo es por capricho Él ya sabe de mi vida Y yo sé lo que es tu vida Él me ama, yo lo amo Si está contigo es por capricho Si está contigo es por capricho ¿Cómo baila la gente linda de Sucre? A gozar, a gozar Junto a las sombrillas ¿Qué digo, qué digo, qué digo, qué digo, mi güeyo? Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Él ya sabe de mi vida Y yo sé lo que es su vida Él me ama, yo lo amo Si está contigo es por capricho Si está contigo es por capricho Él ya sabe de mi vida Y yo sé lo que es su vida Él me ama, yo lo amo Si está contigo es por capricho Si está contigo es por capricho Los besos que yo te di Jamás tú se lo darás Lo nuestro fue por amor Contigo por vacilo Los besos que yo te di Jamás tú se lo darás Lo nuestro fue por amor Contigo por vacilo ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! Los besos que yo te di Jamás tú se lo darás Lo nuestro fue por amor Contigo por vacilo Los besos que yo te di Los besos que yo te di Jamás tú se lo darás Lo nuestro fue por amor Contigo por vacilo ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la carrera! Gracias.